Hola, soy Paloma Hornos y os invito a explorar el maravilloso mundo de la educación. Padres e hijos, docentes y alumnos. Cada jueves de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. ¡Os espero! Mantener una distancia prudente te facilitará acompañar durante la adolescencia. Distancia y acompañamiento. Con la combinación de estos dos conceptos, Sara Desire Ruiz nos recuerda que nuestros adolescentes necesitan autonomía para experimentar, explorar, descubrir, conocer y reconocer para así aprender. Y que cuanto más procuremos estar encima, menos querrán ellos sentirse debajo. Ese incierto periodo, tan incierto como apasionante, que separa la niñez de lo que quiera que sea que venga detrás. Así define Pilar Lucía López, adolescencia. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a echar una mirada amable a la adolescencia y confirmar si consideramos que están suficientemente preparados, intelectual y emocionalmente, para lo que les espera. Para hablar de todo ello, contamos con dos invitadas. Una en el estudio y otra con cuyas palabras hemos abierto micrófonos que nos acompaña desde Barcelona. Buenas tardes, Sara Desire Ruiz. Bienvenida a estos micrófonos, aunque sea de forma virtual. Hola, muchas gracias Paloma. Estoy encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea de forma virtual. Esa es la magia del internet que nos ha traído el confinamiento y la pandemia y todo esto. Cosas buenas tiene que tener. Y una es que se han abierto los límites y no hay barreras ni fronteras y eso es precioso. Total. Sara es educadora social especializada en adolescencia. Además, este año hace como 22 años que trabajas con adolescentes. Así que, en cierto modo... Es una friolera. Bueno, espérate a ver a Pilar. Estamos, en cierto modo, como de celebración. Así que 22 años, qué barbaridad. Felicidades, en cualquier caso. Y aquí en el estudio contamos con Pilar Lucía López, cuya vida está ligada a la escuela pública como pedagoga, profesora de primaria y secundaria y, además, orientadora. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Encantada de la vida de estar con vosotros. Tenía ganas de estar en tu programa. Pues muchas gracias y yo encantada de que estéis las dos. 22 años en casa de Sara y 38 años en casa de Pilar. O sea, todos trabajando con adolescentes. Otra cosa no sé, pero experiencia innegable. Toda la del mundo. La adolescencia, que es el tema de hoy, tiene muchas luces y muchas sombras. Es una joya con muchas facetas y queremos descubrirla de vuestra mano. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Sara de Sire Ruiz, Sara, se autodefine como escritora y actriz por vocación, educadora social de profesión y comunicadora por necesidad. Actriz y educadora. Sara, ¿la vida es puro teatro, como dice el bolero? La realidad supera la ficción, diría yo. Pero te lo digo y te lo aseguro porque he visto tantas cosas en estos años. Pero una cosa sí que te puedo asegurar y es que el teatro me dio en su momento un montón de herramientas para cosas muy útiles cuando acompañamos a personas. Y también es lo que me permite ahora comunicaros todas estas cositas que he aprendido en estos años de experiencia. Así que es una gran cosa el teatro. En mi vida también ha sido muy importante, como ves. Y esa necesidad, quizá, de ser comunicadora es la que te permite, entre otras cosas, compartir con muchas familias, muchos adolescentes, y en este caso hoy conmigo y con Pilar y con todos los oyentes, un montón de cosas que tienes que contarnos sobre tu trayectoria. Sara, ¿cómo podemos poner optimismo a esa etapa tan incierta que puede ser la adolescencia de nuestros hijos? Guau, pues optimismo, sencillamente pensando que es una etapa crucial que nos va a llevar a nuestra vida adulta y en la que si nos esforzamos, si le ponemos cariño, intención y consciencia, pues podemos marcar la diferencia para que las vidas de las personas adolescentes de nuestra vida, pues sea lo mejor posible, que eso sería nuestra intención. Ese acompañamiento que se hace durante la infancia, a veces de forma tan consciente, en el que las familias se forman, leen y practican y hacen cosas y se preocupan muchísimo, pues trasladar también esa preocupación, esa formación, ese aprendizaje a la adolescencia para acompañar también a las adolescentes como necesitan. Eso sería un poquito... Me enrollo mucho, ya lo sabes. No te preocupes, Juan. Tú, tranquila. Algo muy curioso que me ha llamado muchísimo la atención en tu página web y en tu blog es que no hablas de adolescentes, hablas de personas adolescentes. Sí, para mí es muy importante primero dejar claro que son personas. Esto te va a parecer obvio, vas a decir, pero esto porque lo dices, Sara. Y es que muchas veces se habla de las adolescentes de forma tan despectiva, como criminalizando sus conductas, penalizándolas, juzgándolas, etc. Y tenemos que recordar que se están haciendo personas adultas y tenemos que ponerles ya la etiqueta de personas, porque a veces creemos que siguen siendo niñas y ya no son adolescentes, que es una etapa con unas características pues muy, muy, muy concretas. Y por otra parte, porque además estoy muy comprometida con la búsqueda de un lenguaje más inclusivo y ahora estoy hablando de personas. Antes utilizaba las X, después dejé de sentirme a gusto con las X, utilicé las arrobas y ahora uso personas, porque persona nos define a todas y resulta que es un sustantivo femenino. Así que ahí estoy. En tu acompañamiento a familias, ¿cuántas veces te has encontrado con eso de, claro, qué fácil es decirlo? ¡Uh! Es la primera frase que me dice todo el mundo, creo. Primero es, no puedo más, quiero que pase ya esta etapa. Y la segunda es esa. Así que imagínate, un montón de veces. Que las familias... Dime. No, no, dime, dime. Por supuesto, dime tú. Que las familias están muy desorientadas en general. Y cuando llega la adolescencia hay mucho miedo. Vamos, ya como la creencia popular es que son muy complicadas, que van a dar muchos problemas, a ver si tienes suerte y te sale bien, ¿no? Y yo siempre digo que la adolescencia no es cuestión de suerte, ¿no? Siempre que me vienen a ver me dicen, ¡ostras, qué mala suerte he tenido que mi adolescente me ha salido mal! Como si fuera una cosa así que no... Una seta, que surge de repente, sí, ¿verdad? Sí. O he tenido muy buena suerte, es que es tan formal, tan responsable, tan tal... Y cuando me dicen eso de he tenido buena suerte, se me levanta una antenita a mí, ¿no? Y pienso, ¡ay, Dios mío! ¿Qué hay por aquí detrás, no? Pero bueno, en todo caso, la adolescencia, como te comentaba, no es cuestión de suerte. Como ya sabéis, es cuestión de un montón de cosas, de factores externos que afectan. La educación es algo muy complejo, que está afectado por muchos factores, ¿no? En los que intervienen muchísimas cosas. Una de ellas es las bases que han ido poniendo las familias durante la infancia, ¿verdad? Otra es el entorno, la familia extensa, la televisión, los medios de comunicación, la calle, las vecinas... Todo el mundo educa, ¿no? Y evidentemente, pues el acompañamiento que les demos en esta etapa va a ser esencial para favorecer que se desarrollen como necesitan y exploren y busquen y, bueno, puedan llegar a tener la vida adulta que todas desearíamos que tuvieran, ¿no? Fruto de esos 22 años de experiencia con adolescentes y sus familias, has desarrollado un método propio para acompañar al joven en su transición hacia la vida adulta. Acompañamiento prudente es el nombre de tu método, programa... Cuéntanos, ¿en qué consiste eso de acompañamiento prudente? Pues mira, en realidad, sencillamente sistematicé lo que yo hacía cuando trabajaba, lo que hacemos las profesionales un poquito, pero lo adapté al contexto familiar. La idea es que las familias puedan acompañar, utilizando una serie de pautas sencillas, desde su domicilio, que es su realidad. Ellas están en casa, no están en un servicio como estamos las profesionales. Y yo he tenido la oportunidad de acompañar a muchas familias en sus domicilios, porque ya sabes que las educadoras sociales estamos en un montón de servicios y muchas veces trabajamos con las familias en sus mismos domicilios, ¿no? En el entorno familiar más directo. Y ahí, pues, sí, nos encontramos con todas las dificultades que hay. Entonces, lo que hice sencillamente fue escoger una serie de pautas que me parecían cruciales, las simplifiqué y ahora las transmito. Le puse un nombre, pero en realidad no es más que una manera de acompañar a la adolescencia teniendo en cuenta todas sus necesidades y a la vez teniendo en cuenta la problemática con la que se encuentran las familias. Que luego, claro, cada caso es un mundo y hay que tener en cuenta otras cosas. Pero siempre hay una serie de pautas que si las tenemos en cuenta y una información que si la conocemos, pues nos facilita mucho la tarea. Y eso es el método del acompañamiento prudente, básicamente. Le puse así para darlo a conocer de alguna manera, pero en realidad es eso. Pues esta es nuestra primera invitada, Sara Desire Ruiz, y ahora, acto seguido, vamos a conocer a nuestra segunda invitada. Pilar Lucía López, pedagoga, profesora de primaria y secundaria y orientadora. Está volcada en proyectos de convivencia, Proyecto Turcana, Proyecto Educación y Refugio para Niños Migrantes. Pilar, ¿qué tienen en común ambos proyectos? Bueno, mi pasión por los adolescentes debe ser, es una línea al cabo de tantos años, ¿no? De 38 años, digo, ¿por qué comencé en la ciudad de los muchachos y me jubilo y sigo con adolescentes? Pues debe ser que es la línea un poco que se trazó en mi vida como muy interesante, ¿no? Porque yo, la adolescencia, me parece el periodo más interesante del desarrollo humano consciente, ¿no? Es decir, para mí es la edad de la consciencia, de aprender a ser desde tu identidad, nada menos, nada menos que desde esa búsqueda de la identidad, de quién soy, qué hago aquí. Entonces, esas grandes preguntas son maravillosas y entonces, claro, siento que yo renazco con ellos cuando se las vuelven a preguntar, ¿no? Y en el fondo, yo creo que seguimos siendo adolescentes todos porque esto es un camino que empieza, antes decíamos, hacia la edad adulta y qué es eso. Yo pienso que yo, si definiéramos, a veces se define más claramente lo que es un adolescente, lo que es un adulto. Yo no me quiero meter en esos barros de que es un adulto, pero considero que esa etapa del descubrimiento de tu yo es algo impresionante, ¿no? Se abre todo, todas las grandes preguntas y es cuando realmente, digamos que la persona con conciencia es cuando empieza a ser realmente él mismo, ella misma, ¿no? Y eso para mí es súper atractivo. El ámbito de la convivencia, dentro de todo el mundo de la adolescencia, el ámbito de la convivencia es importante para Pilar. No en vano ha sido coordinadora y ponente en diversos congresos sobre educación para la convivencia. España es país frontera de Europa y nuestra propia historia está marcada por siglos de convivencia más o menos pacífica entre pueblos. ¿Somos los españoles del siglo XXI tolerantes y abiertos a la convivencia? Pregunta difícil porque es muy matizable, claro. Sería una simpleza decir sí o no. Pienso que hay personas que se definen por una visión del mundo desde la igualdad y personas que se definen por lo mío es lo mejor. Y eso implica grados de intolerancia en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una convivencia muy mixta la que tenemos y que tenemos que aprender. Realmente todavía no somos ningún modelo de convivencia. Por eso hay que seguirlo trabajando. Por eso a mí me parece un trabajo para largo recorrido. En el año 2016, ve la luz tu obra Silencio se sueña. Una colección de 24 relatos, 24, como dices tú, trocitos de vidas adolescentes. Imagino que tu trabajo como orientadora en un instituto fuera una fuente absoluta de inspiración. Son historias distintas, pero ¿tienen algo en común? A ver, tienen en común lo que digo, es decir, el descubrimiento de su intimidad y de sus sueños, ¿no? Por eso creo que para tener sueños hay que tener silencio, hay que tener intimidad. Hay que estar solo de vez en cuando, ¿no? Cuando creo que les encauzamos por aquello de que es mejor que esté entretenido a una actividad sin parar, sin freno. Donde siempre hay un adulto vigilante, sea el entrenador, sea el profesor de inglés, sea el de teatro. Pero siempre hay un ser adulto que vigila esa adolescencia. A mí me parece que nadie se puede hacer adulto si no se centra un poco, se concentra, interioriza y habla con su almohada y consigo mismo. Entonces, no hay ningún relato real porque solo faltaría, ¿no? Que yo falte a esa confidencialidad que ha sido mi herramienta básica. Por supuesto. Pero sí hay una que me dejó permiso porque se lo pedí, ¿no? Pero el resto son ficciones sobre perfiles que cada uno encontrará el suyo, ¿no? Hay perfiles de timidez, perfiles de angustia, perfiles de estar perdido. Entonces, ahí nos encontramos, yo creo, cuando yo lo escribí, pensé que yo podía tener incluso algo de cada uno. Es decir, que desde lo que yo pienso de los adolescentes, siempre se los digo, ellos se ríen, la gran diferencia y la gran suerte que tenemos en castellano es diferenciar el ser y el estar. Estamos siendo. Eso dice uno de mis relatos. El personaje, digamos, de altas capacidades lo sabía bien. Estamos siendo, no somos. Y ese cambio para mí es lo vital, ¿no? Desde el proyecto Educación y Refugio para Niños Migrantes, has colaborado en la publicación de un cuaderno de aula para sensibilizar a los adolescentes sobre este tema. ¿Están nuestros jóvenes concienciados sobre convivencia, sobre diferencias? ¿Son receptivos a estas temáticas o es algo que les pilla así como de lejos? Yo pienso que queda lejísimo para los adolescentes y para la sociedad. Es decir, yo, que soy una persona fronteriza porque mi padre era militar y yo me crié en terreno entre Melilla, Ceuta, evidentemente, noto, volví al cabo de nada menos que la friolera de 50 años. No había vuelto desde mi infancia. Y cuando vi, de nuevo, donde yo vivía, las casas militares frente a la mezquita, vi que éramos dos mundos, absolutamente. Yo no me había, no había convivido con las personas de otra etnia, con las personas distintas a mí. Yo había vivido mi propia segregación, claro, social. Entonces, cuando llegué a Melilla y luego a Ceuta en un proyecto con la Universidad de Málaga, queríamos hacer un encuentro allí mismo, en el centro donde están tutelados los menores que llegan solos a España, de mil maneras, no os podéis imaginar cuántas y con diferentes, pues estuvimos conviviendo con ellos, conviviendo quiere decir 24 horas al día, no haciéndoles una visita. Y de allí, pues, nace una necesidad de hacer un puente entre fronteras. Que eso nos lo vas a contar después. Vale. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ya tenemos a nuestros dos invitadas. Y vamos a comenzar con un pequeño mesa redonda donde vamos a lanzar una serie de cuestiones que creo que son del interés de todos nuestros oyentes. Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos en Libertad FM. En este siglo XXI han aparecido figuras que antes no existían. Los youtubers, los instagramers adolescentes, que arrastran millones de seguidores que les quieren emular. Les emulan unos con éxito, otros con menos. Pero en términos generales, Sara, ¿cómo manejan los jóvenes la popularidad, la exposición mediática, el famoseo? Pues imagínate. En esta etapa que, como muy bien decía Pilar, están en plena búsqueda de la identidad. Pues imagínate si tenemos ahí una serie de ídolos, de personajes, de personas que están lanzando una serie de mensajes con las que las adolescentes se sienten identificadas y que en muchas ocasiones empiezan a copiar. Y hacen suyos y empiezan a imitar ciertas conductas, a imitar ciertas indumentarias, ciertas formas de vestir, estilos, colores de pelo, etc. Que es lo que les toca en esta etapa, explorar sobre su identidad y se explora a muchos niveles. Pero como hoy en día tenemos estos altavoces tan enormes que son las redes sociales y que permiten y han facilitado tanto que nos comuniquemos, por decirlo de alguna manera, porque muy bien has dicho tú que más que comunicarnos yo creo que nos exponemos ahí y a ver qué pasa. No todo el mundo yo creo que consigue entender realmente para qué nos puede servir una red social y eso de comunicarse a través de una red social. Y ahí están, están en plena búsqueda de su yo, de ellas mismas, construyéndose y a la vez reflejándose, mirándose en todos estos espejos tan diversos y no todos muy convenientes en algunos casos. Y bueno, pues te puedes figurar la complejidad de todo. Así que es muy muy importante que aprendamos a acompañarlas en el uso de todas estas redes sociales y todos estos mensajes que es muy complicado. Esto de crearse un criterio propio justo en esta etapa y depende de cómo. Así que bueno, es un gran reto el que tenemos. Pilar, ¿qué consecuencias puede traerles esa huella digital que, sin querer o queriendo, están dejando? Y están dejando para los restos. A mí me parece muy bien que se comuniquen mucho más, que tengan miles de iniciativas entre ellos. Me parece que puede ser enriquecedor por un lado, pero lo que me preocupa, y vuelvo, como decía Sara yo misma antes, que puede ser dañada nada menos que ese primer desarrollo de la identidad, ese silencio que se necesita para ser uno mismo. Entonces, me preocupa, y lo he hablado con muchos personalmente, con cada uno de ellos, el disfraz. El disfraz que necesitas y el precio del disfraz para ser aceptado. El disfraz que supone, y lo digo literalmente disfrazados. Es decir, que cuando uno se pone, baja una foto a Instagram, evidentemente la cuida, posa, no eres tú mismo. Es cuanto menos poco natural. No, no, o sea, todo menos natural. Entonces, tú no te puedes sobreexponer por miedo al que dirán. Entonces, si esto podía ser una antigua costumbre de barrio, digamos circunscrito a una pequeña localidad, pero era más controlable, más controlable. Es decir, eran tus colegas los que te aceptaban, no te rechazaban. Pero ahora te puede aceptar o rechazar la ficción, porque no están detrás. Entonces, ellos que se mueven en un terreno constante de ficción y realidad, a mí me preocupa muchísimo a nivel emocional. Mucho a nivel emocional. Es decir, los hay que se hacen perfiles que les complican la vida. O sea, de gente que ha hecho perfiles como si fueran medio camellos, otros perfiles de que son como divas de todo tipo. Y, claro, cuando los conozco y me dejan entrar en su Instagram, porque, bueno, pues me dejan, tengo esa facilidad, me deben ver como una persona inofensiva, pues yo me admiro porque lo que me preocupa no es el disfraz, que puede ser más o menos divertido y singular, sino que se confundan en su identidad. Que se confundan y el precio que tienen que pagar por ser ellos mismos empieza ya. Es decir, el precio por ser uno mismo tiene un pago y un coste fuerte en la vida y se llama honestidad, que es lo que tú eres tal como eres, cambiante, pero tal como vas siendo. Y entonces, si eso no lo puedes expresar, si eso no es admitido porque estás en una red social, es muy peligroso. Precisamente, influenciados por el entorno, los adolescentes están tremendamente influenciados por ello. Sara, ¿en qué momento los padres dejamos de ser el centro de su universo? ¿Es inevitable que ocurra? Sí, es inevitable, absolutamente, porque es el momento, además, más sensible a la exclusión social. Y lo ligo aquí con lo que comentaba Pilar ahora mismo. Son súper sensibles a la exclusión social en general, porque en esta etapa, esa etapa se caracteriza precisamente por eso, por la búsqueda de pertenecer y ser reconocidas por la tribu, que le llamo yo, por el grupo, las amistades. Y cualquier decisión del grupo o cualquier opinión del grupo afecta enormemente tanto a las decisiones que toman las adolescentes como a su autoestima. Así que, imagínate, la familia, en este caso, desgraciadamente, yo siempre intento acompañar este duelo que significa la adolescencia para las familias. Claro, yo quiero a mi niña, ¿no? Es que lo pasa muy mal, es natural y se tiene que comprender. Piensa que hasta ayer eran peques y entonces eran muy cariñosas o no, pero bueno, estaban ahí, te buscaban y tal. Y ahora es justo lo contrario. Y como normalmente la gente no se prepara para el momento, pues de repente aparecen las conductas adolescentes, irrumpen, ¿no? Y colisionan, pero frontalmente con las adultas, ¿no? Con las personas adultas de la familia y empiezan a reaccionar todas ahí. Y hay discusiones y tal, que las discusiones son necesarias, porque están confrontando y explorando límites. Pero claro, al no saber cómo acompañar todo esto, las familias normalmente lo pasan fatal. Hay un sufrimiento brutal. Y lo natural en esta etapa es precisamente este dejar ir, ¿no? Este marcharse para después volver. Porque la autonomía hay que ensayarla, hay que aprender a ser autónomas. Y aprendemos a ser autónomas haciéndolo, probando, equivocándonos, ¿no? Así que pues imagínate, las familias lo pasan fatal. Pero sí, es inevitable, cariño. Es un rollo, pero es así. Hablemos precisamente de familias. La expresión, mi hija, mi hija no hace esas cosas. Es algo que seguramente Pilar haces... Bueno, Pilar y Sara, las dos, ¿no? Desde dos sitios. Pilar desde las tutorías y Sara desde el trabajo con la adolescente. Pilar, ¿de verdad estamos tan ciegos o no queremos ver? Yo pienso que, bueno, es un proceso natural porque hay un comportamiento diferente en la casa, en la familia y hay un comportamiento completamente distinto fuera. Entonces, es lógico que las familias se sorprendan y mi niño no ha sido, mi niña no puede con esto, ¿no? Pero yo nunca, vamos, creo que no lo he hecho nunca. Si alguna familia me está oyendo que me disculpe si se han podido sentir ofendidos, porque yo creo siempre que a la familia hay que darle, hay que hacerle cambiar la preocupación por la esperanza. Nos movemos en el victimismo de todos, ¿eh? El victimismo de los padres, el victimismo de pobre hijo mío, lo que le ha pasado, mira que lo han suspendido. Entonces, yo creo que eso crea una indefensión total. Eso crea una impotencia de no poder ayudar, pero por los dos lados digo, ¿eh? Por los dos lados. Es decir, si victimizo a mi hijo y le trato como si él no tuviera recursos, le estoy dejando indefenso. Totalmente, claro. Y si yo digo es que no puedo con él, estoy tirando la toalla. Y le estoy dejando desvalido. Y le estoy dejando desprotegido. Entonces, entre esos dos extremos, ahí estamos, los educadores, los pedagogos, los orientadores, los tutores, para trabajar juntos con las familias. Yo he estado en muchas escuelas de familias y nos realmente nos remangamos, que digo yo, ¿no? Nos remangamos. Es decir, no se trata de nadie que dé soluciones, sino que nos hagamos preguntas juntos. Eso es, por lo menos, mi idea de hacer una escuela de familia siempre, ¿no? Volviendo a lo que comentaba Sara hace un momento, ese peque que era pizpireto, extrovertido, más o menos cariñoso, y poco a poco, llegando a la adolescencia, comienzas a convertirse en retraído, vergonzoso, tímido, distante. Sara, ¿ha desaparecido ese peque o queda por ahí? ¿O es una mezcla? ¿Cómo funciona? Es una mezcla. Ha evolucionado. Esto es como los pokémons que evolucionaban a otra... No sé si os suenan los pokémons. Sí, sí, hombre, mamá, favor. Ha evolucionado. Las personas evolucionamos en un ciclo, este ciclo de la vida que es maravilloso y a veces tan duro en esta sociedad, además. Pero es una evolución. La persona evoluciona y va sumando cositas. Las cositas que se han puesto en la infancia, las que se ha encontrado por ahí, las que ya llevaba en su interior, genéticamente ahí, ¿no? Es una mezcla. Y la adolescencia, lo único que pasa es que tiene unas características determinadas que son muy incómodas para las familias. Nada más. Y entonces, aprender a acompañar ahí, claro, no es tan fácil, que tampoco es fácil de acompañar en la infancia, pero la adolescencia, como además hay este componente de que salen, se van, no sabes dónde están, no sabes lo que hacen, y eso genera muchísima inquietud, pues es un poquito más complicada. Entonces, nuestro peque evoluciona, como el pokémon, y de repente aquel niño que era extrovertido, pizpireto, se convierte en retraído, vergonzoso, y de repente nos suelta un zasca, una respuesta agresiva. Y Pilar, ¿qué podemos hacer para afrontar esas sorpresas que nos damos como un estacazo en las narices sin morir en el intento? ¿Cómo hacemos los padres? De entrada, yo creo que hay que desmitificar también los adolescentes, porque se habla de ellos a veces con un genérico, ¿no? Yo, cuando escribí ese libro, y otro segundo que escribí, sobre lo mismo, decir historias que son diversas, porque hay adolescentes súper responsables, hay adolescentes inhibidos y muy interesantes, hay adolescentes que parecen súper estar y que súper sociables y tienen un vacío gigante. Entonces, sencillamente, las familias, lo primero que tenemos que hacer es dejar de etiquetar la adolescencia como un todo, porque cada persona adolescente, lo decía lo de persona, yo también lo digo, Sara, es tan singular, tan singular, que por eso todo el ruido que hacemos de ¡ay, tengo en casa a un adolescente! Y dice, no, tienes una persona que está creciendo y aprovecha para crecer con él, que digo yo, porque te remueve toda, te remueve a ti mismo, y a ti misma. Y entonces, no tienes un adolescente, socorro. Ese victimismo de los padres a mí no me termina de gustar, por no decir que lo rechazo. ¿Y de qué se quejan los adolescentes? ¿Qué es lo que llevan peor? A ver, los adolescentes preguntados, que normalmente no les preguntamos. No, les preguntamos. Es decir, todo el mundo opina de los adolescentes. Menos ellos. Menos ellos. Yo veo mil programas, ahora hay también programas en televisión y tal, pero en general todo el mundo pontifica que es la adolescencia, que son los adolescentes, y yo creo que los adolescentes son, según contextos, también vividos. Son muy diferentes. Por procedencias, por biografías, por experiencias que han tenido, por sus temperamentos, sus tendencias. Entonces, lo primero, la única manera de conectar con ellos es el respeto. El respeto y la escucha. Y la escucha no de estar pensando lo que te voy a decir. Que eso es muy de padres. Muy de padres y muy de tutores. Yo ya te he escuchado, ahora me escuchas tú a mí. Pero mientras yo te escuchaba, yo estaba pensando ya en lo que te voy a decir. Porque yo tengo experiencia en la vida y tú no. Entonces, cuando hablamos de respeto, yo pienso en una escucha fundamental. Una escucha profunda, sin juicio. Ese ser que tienes ahí, yo siempre hablo de la pedagogía de la potenciación. Realmente cuando lo descubrí, yo dije, esto es lo que hago, pero le voy a poner nombre. Entonces, la pedagogía de la potenciación es que es una visión dinámica de una persona. Es una visión de futuro. O sea, no es, está. Y eso cambia todo. Porque tú, yo hay veces que los veo y digo, Dios mío, Dios mío, pero qué tonto está. Pero que está como perdido lo que tengo delante aquí para entrevistar. Y sin embargo, yo soy la que hago el esfuerzo y le veo muchísimo mejor. Le veo en potencia, me pongo en modo potencia y le veo transformado. En otro Pokémon muchísimo mejor. Es decir, en alguien que va a ser más grande, más generoso, más solidario, más estupendo. Y se lo transmito, pero no como piropo, sino como posibilidad de ser. Sí, para que sí, para que él mismo se dé cuenta, ¿no? Claro, y entonces le refuerzo sus partes positivas que veo y se las subrayo con rotulador. Y entonces él, hay chicos que quizás lo que me dicen es que tú me vistes bien. Tú me vistes bien. Bueno, a lo mejor te paraste a mirarle, ¿no? Me paré a mirarle y a sacar que esa persona podía evolucionar mucho más allá de donde estaba. Si solo vemos el presente de un adolescente, de la adolescencia, es no ver la adolescencia. La adolescencia es cambio. Y cambio es aprendizaje. Y si no vemos esa sucesión, es que no vemos lo que tenemos delante. Y nos estaremos dando contra la pared. Claro, y haciendo lugares comunes sobre la adolescencia. Nosotros los adultos fuimos educados y estamos intentando educar a nuestros hijos para un mundo que claramente ya no existe. Y por eso aquel modelo educativo se ha quedado obsoleto. Sara, a la vista de tu experiencia con familias, ¿se trata de educar a los hijos o de reeducar a los padres? ¿O de nada de todo eso? Pues yo creo que se trata de acompañar a las familias para que puedan acompañar a sus adolescentes. Ese sería mi resumencillo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decíais ahora de respeto, de la escucha sin juicio. Es así tal cual. La potenciación, me ha encantado la palabra potenciación porque es exactamente así. Si las miramos como lo que pueden llegar a ser y vemos en ellas todo lo que hay, es alucinante lo que pueden llegar a hacer. Y el objetivo que al menos me he marcado yo siempre cuando he trabajado con familias es conseguir que las familias vean eso también y puedan acompañarlas en eso también. Y para eso funciona, como muy bien habéis dicho, respetarlas, respetar sus opciones, valorarlas, escucharlas, escucharlas para realmente entenderlas, entendernos y comunicarnos. Funciona todo eso y además para que las familias entiendan un poquito por qué las adolescentes en general tienen una serie de conductas, aunque como muy bien ha dicho también la compañera aquí presente, pues cada una es de un mundo y tiene unas circunstancias, pues les funciona muchísimo también entender que hay una parte, que el cerebro, en este caso, de nuestro cuerpo se está desarrollando a unos niveles muy complejos y que el resultado de ese desarrollo, de esos cambios que se están produciendo, de ese caos mental, es una serie de conductas, son una serie de conductas que se pueden dar o no, pero en mayor o menor medida en mi experiencia se suelen dar ese tipo de conductas, todo el tema de la confrontación, la búsqueda de la intimidad, el no entres en mi cuarto, todo este tipo de cosas, la búsqueda de no me controles, esto de lo que más, antes decías qué es lo que más molesta a las adolescentes y tal, en mi experiencia es el control, el control, la necesidad de interferir de las personas adultas, ese tercer grado al que les sometemos normalmente, qué has hecho, dónde vienes, con quién has estado, por qué has estado así, por qué has llegado a tal, eso es lo que peor en mi experiencia gestionan. Hay actitudes de los adultos que son claramente incoherentes y nos damos cuenta, el típico deja el móvil y se lo decimos mientras nosotros estamos ahí enchufados a la pantalla del nuestro, en general no somos muy coherentes principalmente porque no hemos caído en la cuenta de esas incoherencias, qué incoherencias ves tú que casi todas las familias caemos y que crees que merecería la pena que lo supiéramos porque la del móvil está clara pero cuántas otras hay que dices pero no se dará cuenta y además patrones que se repiten en muchas familias. Total, ¿me preguntas a mí? Sí, a ti tía, sí, efectivamente Sara. Pues yo creo que la principal es creer que las adolescentes nos entienden exactamente como les decimos lo que les decimos y que van a hacer lo que les decimos que hagan. ¿Vale? Es creer que por repetir una y otra vez una y otra vez una y otra vez una misma orden una misma indicación la adolescente ya va a aprender o va a hacer eso que les estamos diciendo. El no entender que para que lleguen a hacer algo tienen que pasar por una serie de pasitos anteriores desde el lugar en el que están y lo primero que hay que hacer es comprender en qué lugar está cada adolescente y dónde hay que llegar si es que hay que llegar a algún sitio. ¿Sí? Entonces para mí uno de los errores principales es querer o creer que ya no se entienden y entonces las juzgamos les decimos es que siempre tal es que cual ¿no? Siempre nos ponemos ahí como diciendo es que ya eres mayor ¿no eres mayor? Pues ya lo tienes que hacer esto si haces esto también puedes hacer lo otro ¿no? Uf, claro. Normalmente hacemos esto y claro hasta el día de ayer no le estábamos pidiendo todo esto y de repente empezamos a exigir, 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 exigir resultados exigir que hagan esto exigir que no hagan lo otro exigir que tal y claro, las adolescentes se ven abrumadas en general bastante porque depende de la familia también, evidentemente como bien decíamos antes las circunstancias y el contexto es eso pero se ven súper abrumadas muchas veces por todas estas exigencias adultas que vienen de diferentes frentes ¿no? de los institutos de la familia del núcleo así más familiar más íntimo pero también de la extensa de no sé qué bueno es un jaleo todas les estamos pidiendo ¿no? que hagan cosas que digan cosas que se comporten de determinada manera y todo a la vez una de las Pilar una de las de nuestros oyentes nos ha pasado esa pregunta ¿por qué? permitidme la expresión narices los adolescentes son tan dramáticos madre mía claro que sí cómo no van a ser dramáticos y descubren la vida con todos sus extremos de repente decir su la habilidad emocional es tan fuerte que todos los que hayáis convidido con ellos sabéis que en cuestión de horas incluso minutos pueden pasar de una situación de alegría eufórica a un llanto de no puedo con la vida y al momento siguiente viene una amiga llora con ella y se van juntas pues otra vez no digo euforizadas pero nuevamente alegres entonces esta la habilidad emocional entre pasional es decir se viven las emociones apasionadamente y esto da su fuerza y es lo que les hace más atractivos para mí porque yo también he tenido hijos adolescentes por supuesto cuando lo han sido entonces me parece que no es que sea un drama sino que viven esa la habilidad emocional ese cambio permanente debido como todos sabemos pues a partes biológicas y partes psicológicas de sus desarrollos hormonales y psíquicos pero es lo más interesante con perdón de quien lo sufra y yo creo que hay que aprovecharlo porque ya digo que hay que crecer con ellos o sea yo digo nos dan una oportunidad preciosa de removernos y nosotros tan contenidos tan domesticados por lo social porque no te das un lloro un día con tu hija con tu hijo eso cuando lo he visto nací a tres bandas en una mesita como esta de orientadora hijo padre por ejemplo y de repente un hijo le dice al padre no hablaba era mudo con su padre con todo y me cogió como puente para hablar con su padre y entonces cuando el padre dijo es que no le entiendo es que no habla es que no dice nada que es lo que necesitas y entonces él se quedó callado y de repente explotó y dijo oreja 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 su padre se puso tan impresionado de que le estaba pidiendo una escucha como he dicho antes de respeto que el padre se echó a llorar él él y ya fue el chaval se abrazó y menos mal que no había ninguna televisión para grabarlo pero esas son las emociones que nos tienen que contagiar porque son de una pureza de una sinceridad que vamos a aprovecharlas aunque nos desborden de vez en cuando y nos contagien porque sus emociones eso sí hay que decirlo se pueden contagiar una vez varias veces pero cuidado es decir somos especialmente a las familias más que los profesionales de la educación los padres y las madres se contagian se contaminan en instantes de la alegría de la pena de y de repente hablamos de que mi hijo es el dramático somos nosotros los que asumimos sus dramas y nos contagiamos como un virus que nos inmediatamente nos mimetizamos con nuestro hijo en sus dolores en sus alegrías especialmente en sus dolores entonces el drama tenemos que gestionarlo nosotros en casi cada programa hablamos de límites de hecho es un tema que preocupa muchísimo a las familias además en todas las etapas de la crianza iba a decir educación pero realmente es la crianza Sara llevado al terreno de la adolescencia ¿cuáles dirías que son los límites que todos los miembros de la familia deberíamos respetar? bueno esto es es algo que no es no hay un límite ¿no? el límite está normalmente cada familia y cada entorno familiar tiene unas creencias de unos límites con las cosas entendemos que depende de toda la trayectoria de las personas que forman parte de la familia etcétera entonces cuando trabajas con las familias primero tienes que identificar cuáles son sus límites y sus creencias para poder trabajar desde ahí si es que son por ejemplo muy autoritarias o lo que sea entonces hay que ir trabajando todo esto los límites yo siempre los pongo y creo que deberíamos trabajar por ahí en las conductas que muchas veces nos equivocamos ¿no? y pensamos que porque ahora hablábamos de que son muy dramáticas ¿no? de repente están ahí llorando porque las ha dejado el novio o lo que sea que ha pasado ¿no? y en vez de decir vamos a ver qué sucede aquí y acompañarla en esto que le está sucediendo y validar la emoción y tal decimos es que ¿por qué lloras tanto? si es que eres muy joven si es que no sé qué ¿no? entonces lo mismo pasa cuando de repente están agresivas ¿sí? que ahí es donde habría que marcar un límite claro en la conducta que deriva de la emoción no en la emoción exacto entonces para mí los límites los tenemos que trabajar primero teniendo muy en cuenta cuáles son nuestras propias creencias y nuestros propios límites que normalmente no reflexionamos mucho sobre qué creemos del mundo de la vida de las cosas y cuando nos encontramos con la adolescente que quiere salir hasta las 4 de la mañana que quiere llevar no sé qué ropa que quiere hacer no sé qué entonces empezamos ahí a hacer no, no tú no sales así no te viste así no sé qué y empezamos a poner límites aleatoriamente más que poner límites lo que hacemos es limitar en lugar de acompañar y de marcar los límites de determinada manera yo siempre recomiendo la negociación si se puede y consensuar normas límites consecuencias etcétera y en función como te decía de cada familia y de sus creencias impartes talleres asesoras a familias aportándoles herramientas para mejorar su comunicación y las relaciones interpersonales Sara nos quejamos demasiado de ellos y qué es lo que más nos preocupa como padres son dos preguntas nos quejamos demasiado y qué nos preocupa pues claro sí se quejan mucho las familias pero se quejan por miedo porque tienen miedo de que sus adolescentes no tengan una vida después como podrían tener tienen miedo de que lo pasen mal de que sufran de que tengan consecuencias graves de decisiones que han tomado etcétera tienen mucho miedo yo con lo que me encuentro es con mucho miedo y mucha culpa también las familias que es una de las cosas que siempre intento quitar las culpas y los dramas que ahora hablábamos me hacía mucha gracia porque yo siempre digo sin culpas ni dramas con responsabilidad los dramas no nos ayudan sentimos lo que sentimos y tenemos que expresarlo y validarlo pero no nos ayuda quedarnos ahí en el sufrimiento el miedo tiene que existir existe desde que yo creo que las personas cuando ya tenemos hijos, hijas pues ahí ya está hay un sufrimiento ahí que ya un miedo ahí que ya te acompaña forever y entonces ahí la cosa está en cómo hacerlo para que nuestros miedos no limiten su libertad y su autonomía para convertirse después en personas en personas adultas que puedan vivir una vida pues lo mejor posible lo más plena satisfactoria que estén bien que tengan una red social de apoyo X yo creo que las familias tienen sobre todo miedo por eso normalmente se quejan porque creen que ellas podrían aportar mucho con sus consejos su sabiduría aprendida de toda su vida ¿no? y tal y se dan cuenta de que esa sabiduría de todos de que todos sus aprendizajes no sirven ¿no? los consejos con las adolescentes no sirven no funcionan Sara nos ha comentado lo que Sara nos ha comentado lo que les preocupa y mi pregunta para Pilar es ¿y qué nos debería preocupar y no le estamos dando la importancia que tiene? pues es un poco lo que estábamos hablando lo que Sara también comentaba es decir el tema del control que en definitiva es de lo que estamos hablando es decir del límite es una palabra que tiene una carga digamos un poco de eso de limitar ¿no? de obstaculizar de poner el muro pero si educamos en su potencialidad hay que educar para su propio control ese es el tema es decir no se puede educar con falta de libertad y luego quejarnos de que no son responsables es decir es que libertad y responsabilidad son la cara de la o sea es la misma moneda con dos caras es decir tú no puedes pedir a una persona que sea responsable si no tiene una libertad para ejercer control sobre sus actos sobre sus decisiones y esto es arriesgado pues sí luego está el patrón también de en qué mundo vivimos es decir no podemos imponer el mundo que hemos heredado nosotros que era un mundo con dificultades pero más sólido más sólido más predecible mucho más predecible y yo creo que hay que educar más que nunca en la responsabilidad y la libertad porque es un mundo líquido ya lo decía el filósofo es un mundo que se diluye es un mundo que donde la incertidumbre ahora se habla tanto de la incertidumbre es el mundo en que se van a mover y entonces educar con un patrón de seguridades de para tu futuro de es que si no no harás nada uff quien sabe verdad uff quien sabe es lo que ahí hay que remodelar de nuevo la cabeza de los adultos y decir el mundo en el que yo he vivido que era predecible predecible ha desaparecido algo que comparten nuestras invitadas es su experiencia de atención a los MENA menores extranjeros no acompañados últimamente nos estamos desayunando con noticias sobre ellos del tipo que aumenta la delincuencia de MENA en Madrid ya son tres de cada cuatro menores detenidos etcétera etcétera nos hablan de delitos de patrullas vecinales para garantizar nuestra seguridad es una cara de la moneda y me gustaría que vosotras desde vuestra experiencia nos mostrarais la otra la realidad de esos jóvenes que desembarcan en España sin papeles sin futuro sin familia y sin apoyo Sara trabajaste con MENA en el Raval creo recordar y Pilar forma parte del proyecto educación y refugio para niños migrantes estoy con ellos tengo una pregunta una anotación es decir me gustaría que suprimieramos la palabra MENA porque mucha gente bueno ya tiene un estigma en sí misma esa era mi pregunta si estaba bien dicho es un estigma absoluto lo utilizan siempre personas digamos con principios racistas y discriminadores y muchas veces inconscientemente todos los demás claro entonces son personas que vienen menores que vienen solos y migran en unas condiciones que no os podéis dar cuenta es decir tienen simplemente el problema de migrar solos y ser menores esa es esa es su identidad es decir niños que vienen desde el subsáhara hasta desde Marruecos desde miles de poblaciones remotas que ni siquiera conocemos y que migran para buscar un futuro que no tienen de ninguna manera puedo decir que desde Ceuta hemos acompañado a 50 es decir estoy hablando de haber convido con ellos y haber estado en el centro de la esperanza en Ceuta y saber lo que son es decir no me lo invento no me lo invento has estado en y sigo estando y sigo estando acabo de estar hablando con uno que le acaban de echar de un piso y está en la calle y me dice hola Pilar bueno pues me veo a la radio luego ya nos veremos si eso ya nos veremos es decir las condiciones en las que llegan y la convivencia con ellos a mí me ha dado una dimensión una óptica tan diferente pero en general de las migraciones que creo que me ha cambiado la cabeza también porque entonces en la escuela pues te encontraba con chavales que venían diferentes pero nunca no acompañados venían con sus familias con la madre con el padre pero estar con chavales de 17, 18, 19 años que luchan solos en el mundo por su vida creo que lo dice todo son unos valientes totalmente y como les podríamos llamar si necesitan una etiqueta si son menores son menores no acompañados ni grandes no acompañados estupendientes menores no acompañados ese es el término que es más largo pero es más exacto y sobre todo no crea esas realidades que estamos acostumbrados a oír y que son ya digo la excepción más excepcional o sea yo ya digo no puede ser casual que con 50 de los 300 que había y estamos en contacto con más y del centro de Melilla también pues tenga una falsedad de su realidad creo que tengo más conciencia y más conocimiento que otras personas es decir porque los trato habitualmente estoy con ellos soy mentora de varios de ellos ACEM una de las organizaciones o de las ONGs que trabajan para mejorar las condiciones de vida de estos jóvenes han lanzado una campaña de título que me traten como un niño vivir tranquilo vivir en paz son algunas de las respuestas que dieron los propios niños niños jóvenes ante las cámaras cuando han llegado a nuestro país sin la compañía de su familia estos niños tan solo piden que les tratemos como lo que son niños y niñas o adolescentes que están solos expuestos a un grave riesgo de exclusión y de desamparo están ya en desamparo y en exclusión ya han llegado en desamparo ya han hecho de estar solos explico porque las condiciones que tienen por ejemplo en los centros de tutela haceros una por ejemplo en Ceuta una capacidad para 80 están 300 eso quiere decir que no hay unas condiciones mínimas de nada en Ceuta es el centro de la esperanza por ejemplo es el centro de tutela de niños que llegan de todas las partes es decir unos atraviesan la valla otros vienen nadando bueno yo ya digo que no les preguntaba por sus historias porque creo que era revolver sus sentimientos pero me las contabas cuando estábamos nadando por la playa y entonces eran unas perspectivas que han vivido increíbles ¿no? es decir cuento una anécdota que me revolvió mucho por la perspectiva tan diferente yo estaba jugando con ellos porque era un campamento de verano y de encuentro con estudiantes de la Universidad de Mala allí en Ceuta promovido por el proyecto que tenemos de educación y refugio queríamos que durante una semana vivieran una libertad como cualquier otro niño que pudieran pasear sin ser abucheados sin que les tiren petardos por encima de la valla sin que les llamen de todo ir a los sitios que va la gente normal al parque marítimo a un restaurante a una excursión a las piraguas y eso es lo que hicimos y entonces se comportaron como tal como niños que jugaban absolutamente felices y cuando estábamos en esa playa para que veáis cómo son las perspectivas yo me puse pues en plan monitora más mi edad de natación y no sabían hacer por ejemplo el muerto entonces no habían jugado nunca ese tipo de cosas y entonces nos pusimos a hacer el muerto y entonces cuando yo dije bueno una, dos y tres vamos a hacer el muerto y se tumbaron boca abajo ah claro a mí se me quedó el cuerpo al revés es decir su perspectiva no era la mía no eran juegos de playa no eran juegos de playa para mí era quería meterles en esa infancia pero ellos no creas que dramatizaban no dramatizaban decían ah pero muerto es para abajo muerto no es para arriba claro eso es una perspectiva de lo que han vivido de su mirada y entonces esos chicos algunos han venido aquí el día que cumplen 18 años son expulsados de los centros lo sabe muy bien Sara también porque ha estado en tutela son expulsados a la calle a la calle sin nada y con una tarjeta de permiso de residencia allá en terreno español que Ceuta es España sí claro con una tarjeta que pone no acto para trabajar y en qué futuro tiene ah esa es la gran pregunta por eso el proyecto tenemos de educación y refugio yo que confío siempre en la educación como base y montaje sobre el que se puede hacer cualquier cosa interesante y con futuro pues intentamos buscarles acogida en organizaciones no conmerdamentales o religiosas o las que se nos presenten de albergues de todo tipo y por supuesto intentar garantizar su educación en España bien sea una formación profesional bien sea aprender español para que se puedan mover claro imaginaos lo que es llegar a un lugar donde no dominas la lengua donde no tienes nada o sea la calle la calle quiere decir la calle sí la calle literal la calle literal y entonces bueno intentamos que a través de una organización se vaya considerando cómo pueden llegar para que no lleguen y estén pues ahí sin nada es decir yo imagino a mi hijo de 18 años que el día de su cumpleaños le despiden para como guinda de pastel está usted en la calle porque tiene 18 años que traen en la mirada la mirada a mí me ha resultado súper interesante con ellos porque aquello de la resiliencia que tanto se oye y lo decimos así como si fuera un muelle que se aplasta y se levanta y sin embargo lo he visto lo he visto como esa responsabilidad de la que hablo de la que hablo que es necesario para construirse esa libertad y esa responsabilidad estos la tienen salvo algunos que se desesperan y lógicamente si encuentran nada pues evidentemente pueden hacer cosas que nadie desea pero una sociedad inteligente tiene que integrar a estas personas tienes que darles una oportunidad para que realmente tengamos una convivencia aunque solo fuera por egoísmo porque vayas tranquilo por la entonces decir pero estos chavales es decir yo que he estado con grupos organizados en vacaciones escolares yo decía ¿por qué me cuidan tanto? por ejemplo si había zumo pero no botellas para todos todos esperaban a que hubiera 50 vasos puestos para repartir ellos mismos las botellas si a mí se me olvidaba el gorro pues es que ten cuidado que te va a dar el sol que esto es África y entonces yo decía me llegó a decir una educadora ay se portan tan bien porque porque me hacen como un paripe contigo y un paripe de amabilidad digo ¿y tú por qué eres amable conmigo? ¿y yo por qué soy amable contigo? ¿desde qué mirada miramos? tan racista tan racista sencillamente tenemos racismo todos porque tenemos una perspectiva de algo más poderoso y mejor que ellos y eso es lo que nos tenemos que mirar si todos somos personas y yo me guío por una sola ideología que son los derechos humanos son tan personas como yo pues muchas gracias por regalarnos esa mirada que desconocíamos el adolescente necesita sentir que toma sus propias decisiones y las va a tomar con tu aprobación o sin ella cosa muy distinta es el resultado de las consecuencias consecuencias que pueden llegar a ser dolorosas y será en esos momentos cuando más necesiten saberte a su lado muchísimas gracias Sara Desire Ruiz un gusto haber tenido hoy la oportunidad de tenerte a través de internet desde Barcelona Pilar Lucía López gracias por habernos ayudado a entender todo lo que pasa por dentro de esas cabecillas y esos corazones llenos de sueños y con muchos sartenazos que se llevan gracias por enseñarnos a entenderles mejor porque eso nos permitirá acompañar sus pasos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana vivan disfruten compartan salgan sueñen rían amén y recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene cada jueves a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos que nos vemos en el próximo video